Hay que volver a empezar, olvidar lo que fue que no valió de nada Hay que ponerse de pies, sacudírsela y levantar la mirada Y aunque yo no soy el más indicado para enseñar a nadie nada Ay, ya tú si me vas a hacer caso, cuéntame si lo pones en práctica Hay que empezar a aprender de las cosas que hicimos, de nuestros errores Que una persona normal a mitad de la vida lleva mil millones Y no hay quien desperdice todo el tiempo que hemos pasado equivocándonos Pero no sé si debes, fíjate de mí, mírame y si soy el ejemplo A seguir Hay que limpiar los cristales, dejar que la luz pase por la ventana Porque hay cosas que pueden cambiarse, de eso que traen las mentes pensándoles No hay que dejar de joder con echarle la culpa de toda la suerte Algo tendrás tú que lo siento, contra decirte quizás lo mereces Me gusta ver cómo se pone y se pone atrás de los bloques de pisos Y mañana tendrás otra oportunidad, no te fiero de ser que has perdido Ya de hoy, sigues creyendo que te puedo seguir Dime que tú no quieres sacar de mí Y aunque lo intenté, ya ves que no puedo pensar diferente Y es mejor ser así que hasta nada No me sigues que no te hace falta No me sigues que no te quede